Fue una etapa muy difícil que yo estoy superando, sigo superando, porque la vida te da solamente una opción, ser valiente y seguir adelante. Me afectó muchísimo, increíble, como mujer, porque no soy alguien de fácil estimar, pero bastante daño me hizo personalmente, que bajo amenaza de que saliera con él y me dijo directamente que si yo no salía con él, iba a publicar mis fotos, me renazó con eso y lamentablemente cumplió esa amenaza. Directamente me dijo, yo no quiero dinero, solamente quiero tener sexo contigo. Yo me decidí a ir a denunciar porque ya me daba miedo, cosa que yo todos los datos, todas las pruebas que tengo presentes todito en la Fiscalía. Cuando me fui en primer lugar en delitos informáticos, fui y le dije que había una persona que por meses ya no estaba amenazando y me dicen ellos que no corresponden delitos informáticos. Entonces me envían a investigaciones, investigaciones de antisecuestros, me voy hasta allá y me dicen ellos no, es una persona denominada, no tenés nada concreto, entonces nosotros no te podemos tomar la denuncia. Entonces me envían a la Policía Nacional Antisecuestro, en donde sí me recibieron y me tomaron la denuncia como extorsión. Entonces esperé una semana y a ver qué sucedió con mi caso, me dijeron que me derivaron a la zona de Lambaré. Me fui a la zona de Lambaré y me dijeron que todavía no se vio mi expediente y pasó otra semana más, en donde finalmente ahí me tomaron una declaración. Me tomaron una declaración, pasó otra semana más y fui a averiguar en qué estaba. Me dicen que mi caso fue derivado nuevamente a la Fiscalía de San Lorenzo. Fui otra vez a la Fiscalía de San Lorenzo, pero hay muchísimo tiempo con todo eso, y allí me dijeron que sí, llegó su carpeta, su expediente y pasó a la Fiscalía General del Estado. Ahí tenés que ir a investigar. Entonces yo me voy otra vez y me dijeron tu caso ya está. En delitos informáticos, ¿dónde corresponde? Al final correspondía donde yo me fui a buscar ayuda la primera vez. No se le da la seriedad que sí se le tiene que dar. Y si le dan una importancia, yo creo que ya yo tendría que haber tenido resuelto ya esta situación para evitar que se repita con otras personas. Porque yo, mi intención es eso. Ayudarle a otras personas a que no tengan miedo ni siquiera de mostrar la cara. Porque el peligro está ahí latente. Y si la persona te quiere hacer daño, te encuentran. Aunque no muestres la cara. Y es muy importante que sean valientes y que busquen ayuda hasta conseguir solución, hasta que se le encuentre a esta persona. Y él todavía no fue importado, cosa que a mí me extraña porque se tienen todo, todas las pruebas en contra de esta persona. Se puede llegar con esos datos. Y así está pasando ya casi cinco meses, sin ningún avance. Prácticamente se quedó ahí. No, no se hace justicia. Es demasiado lento. Y la experiencia que yo tuve es que ni siquiera te dan importancia. Minimizan todos los casos. Me gustaría muchísimo que se le dé importancia al caso que se resuelva. Porque hay miles de casos similares a la mía, que no son denunciadas, que muchas veces terminan en muerte o en un daño físico terrible. Es violencia porque te daña en cuanto a la libertad, te quita la libertad. Y es violencia porque psicológicamente te hace daño. Y sentir que alguien te está persiguiendo. No sabes en dónde vas a encontrar el cáter. Y constantemente estás en una molestia porque no te puedes sentir libre. Tienes miedo. No sabes cómo sentirte tampoco acompañada o amparada cuando te vas. Solicitas ayuda, denuncias. Y la gente empieza a hacerte sentir como que no sos importante en la vida. Tu caso no es tan importante.